Hola, ¿qué tal? A todas las personas que nos están viendo. Les doy la bienvenida a esta decimocuarta edición del Festival Internacional de Cortometraje Universitario UBAC. Mi nombre es Alejandro Villaseñor y el día de hoy estoy muy contento de que nos acompañe una realizadora mexicana originaria de Puebla, quien es Laura Márquez. ¿Cómo estás, Laura? Hola, hola Alex, un gusto. Muy bien, estoy contenta de que participemos en este festival. Sé que es un trabajo muy ardo el de levantar y los quiero felicitar por su labor y por un festival tan padre. Vi las entrevistas de hoy, la apertura y estamos muy emocionados. Todo el equipo, en nombre de todo el equipo, agradecemos la invitación. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por participar y sobre todo por estar el día de hoy aquí con nosotros. Que bueno, estamos muy contentos y emocionados de que nos platiques de Sangre Diáfana, que es este proyecto con el que ustedes están participando. Entonces, pues para empezar, nos gustaría que nos contaras de qué trata Sangre Diáfana. Mira, este documental habla como de la relación que todavía existe entre los pobladores de la Mixteca Poblana y el agua. Es una relación íntima y muy especial todavía. No la ven como nosotros, como algo que nos sirve, ¿no? Sino es como su mamá y tiene mucho sentido. Y de ahí surgió como narrar este documental de esa inspiración. Claro, y bueno, cuando hablamos de realizar un proyecto documental, obviamente hay distintas adversidades o situaciones que se van presentando. Entonces, pues me gustaría preguntarte cuáles fueron estos principales retos que tuviste a la hora de realizar este cortometraje. Lo que pasó fue que habíamos ido antes, bueno, un largo tiempo estuvimos yendo a las comunidades y a Huehuetlán principalmente y a Huehuetla, donde hay unas cascadas y todo eso. Y las personas fueron muy amables, nos contaron las historias de sus abuelos, sus papás. Y pero ya cuando llevamos la cámara pasó que ya no quisieron dar la entrevista, ya pues les daba mucha pena, ¿no? Como hablar, no se sentían cómodos y fue cuando tomamos la decisión de que quizás mejor iba a ser otra variante de documental. Ya no, de por sí no iba a ser como directo de entrevistas, pero sí queríamos algunas voces de ellos y tomamos la decisión de que fuera una voz externa. Claro, y bueno, al final de cuentas, pues todos estos retos pues van haciendo al cortometraje lo que es, ¿no? Entonces, pues también nos gustaría conocer un poquito más como de este proceso creativo previo al documental o durante, porque pues sabemos que pues este proceso es muy cambiante. Entonces no sé si nos gustas platicar un poco sobre este aspecto. Pues fue un proceso amplio como de un año. Luego nos inscribimos a lo que nos motivó a enfocarnos en el agua fue el Rally Rupestre que dijimos, bueno, pues podemos participar ahí en ese rally con el tema del agua y enfocarlo ahí. Y sí, fue un proceso que a veces sí estaba, bueno, el productor, el fotógrafo, pues pensando si se lograría por esto de que ya no querían dar las entrevistas con la cámara. Pero como dices, sí, siempre es buscar creer en que la historia va a salir y que a lo mejor toma su propio camino, ¿no? Que no es siempre, así es el documental, ¿no? Nada está escrito. Creo que tampoco en la ficción, pero hay un poquito más de seguridad, pero el docu es más, toma su propio rumbo. Efectivamente, creo que es lo bello de esta categoría, que realmente estamos contando verdades y cosas que han sucedido, ¿no? Entonces eso a mí me parece muy, muy especial. Y por último, me gustaría preguntarte, ¿qué esperas que la gente se lleve cuando vea sangre diáfana? Lo que yo espero es que recuerde esas memorias en el agua, porque, bueno, yo creo que todos vamos al mar, vamos a algún río, a algún lugar de la naturaleza con agua, y creo que nos renovamos, o al menos eso pasa conmigo. Quiero que recuerden eso y que la valoremos, sí que haya una reconexión con el agua. Eso es lo que esperamos, todo el equipo. Que se lleven. Claro, pues, y efectivamente, ¿no? En temas ahorita de escasez, sobre todo. Pero, bueno, pues muchísimas gracias, Laura, por compartirnos todas estas experiencias, por abrirte con nosotros y platicarnos un poco más de lo que hay detrás, porque a nosotros solamente nos toca ver ya el producto, ya el cortometraje, y bueno, esto nos encanta. No nos queda más que desearte todo el éxito del mundo en este festival, y obviamente en tus proyectos futuros, y pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes y un honor conocerte. Claro que sí. Yo soy Alex Villaseñor y sigan viendo. Hasta luego. Hasta luego. El cielo contiene su dolor como madre en el parto. Trozos de mí caen sobre la tierra, clavándose en las rocas. Y yo no sé más que fluir. Fluir por mis venas de madera. Fluir por la hierba. Fluir por las nubes. Fluir por las nubes. Eso fue un sueño. ¿Qué puedo contestarte? Estoy en ti. Me escurro y me evaporo para entregarte mi semilla de vida. Hoy, me pierdo y me pregunto, ¿qué harán cuando me vaya?